Gracias mamá por darme la vida. Gracias mamá por ser un ejemplo tan importante en mi vida. Gracias mamá por enseñarnos a ser madre. Gracias mamá por haber estado en todos los momentos. Gracias mamá por ser tan importante para nosotras. Gracias mamá por cuidar de mí siempre. Gracias mamá por estar siempre conmigo, por cada vez que te necesité. Gracias mamá por regalarme muchos juguetes. En ese día brindo homenaje especial a todas las madres carmeñas. Que con ternura y dedicación nos guiaron por el camino de la esperanza y el amor. Gracias mamá por ser única como Casma. Feliz día de la madre y que Dios derrame sobre ellas todas sus venciones. Feliz día mamita Calmeñas. Feliz día mamá. Te desea la Municipalidad Provincial de Casma. Feliz día de la Santa 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 Amén.